Imagínate que estuvieras en una isla desierta, sin teléfonos, internet, sin chocolate. Lo primero, sobrevivir. Conseguir comida, construir una casa, señales por si alguien viene a rescatarte. Y con eso resuelto, solo quedarías tú contigo mismo. El sonido del mar y del viento. ¿Qué hacer para seguir conviviendo contigo mismo? Sentirse a uno mismo, sentir lo abrumador de la existencia propia. ¿Quién eres tú? En la isla ni siquiera importa cómo te llamas, cuánto tienes, cuántos títulos tienes, ni las actividades cotidianas. El planteamiento de este escenario es para conseguir aislar las variables. Lo mejor sería conseguir la comodidad con tu existencia y aumentar la actividad de tu vida al máximo. Necesitarías tu mente y tu cuerpo fuertes, hasta que se volviera placentera la existencia misma. Más saludable cada vez, con más alegría y tranquilidad. Bueno, para eso sirve Chinen Chikung y está hecho para las islas y las ciudades. Nos sirve cuando no hay otra opción y nos sirve para tener todas las opciones. Mucho más práctica y teoría se enseñan en nuestros cursos. Chinen Chikung es posible para todos.